Música Con relación al caso del asalto del ingeniero Adi Hidalgo, nuestro directorional general Pacheco Garavito, quien ha dado instrucciones a oficiales superiores del Departamento de Investigaciones Criminales para que se encarguen de este caso. Con relación a este caso, tenemos varias personas detenidas para fines de investigación, por lo que les aseguramos que dentro de varios días este caso será resuelto y que las personas serán apresadas y sometidas a la acción de la justicia. Sí, Omar, ¿es cierto que hay un ex empleado y un empleado involucrados en el asalto del ingeniero? Fíjate, con relación al caso, si hay un ex empleado y también un empleado involucrado en eso, vamos a dejárselo a los encargados de investigar el caso. No vamos a abundar en relación a esto para así no interrumpirse las investigaciones, pero sí te puedo asegurar de que están muy avanzadas las investigaciones y que pronto, pronto vamos a la respuesta a este caso.